Baby, doy un besito y la Óyeme bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Baby, doy un besito y la boca Baby, doy un besito y la boca Óyeme bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Baby, doy un besito y la boca Baby, doy un besito y la Óyeme bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desbota Ah, 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 ah Ah, 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 ah Baby, doy un besito y la boca Ah, 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 ah Baby, doy un besito y la boca Óyeme bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías que el amor me abandona la razón Mi mente pierde el control y se les mata Yo ya no me veo, tengo algo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías que el amor me abandona la razón Mi mente pierde el control y se les mata Mi mente pierde el control y se les mata